Juntos, Marco Trovato y Osvaldo Domínguez de IBB, en el festejo del campeón meses atrás, respetado, ayer fue un día especial para Olimpia por su aniversario número 116. Jugadores, directivos, exjugadores y otros protagonistas más saludaron al, rey de copas por su cumple y, obviamente, no podía faltar que el gran Osvaldo Domínguez de IBB también deje sus palabras. En contacto con la 970AM, el presi honorario saludó a todos los olimpistas y de paso, analizó el presente franjeado desde una óptica que sabe, la dirigencia. Marco Trovato y su dirigencia están trabajando muy bien por el club, la institución está muy ordenada y con eso también llegan los éxitos, le bajó, siempre aclamado por los franjeados. Juntos, Trovato y compañía sacaron al club de una incómoda situación financiera y, al mismo tiempo, lograron dos títulos, clausura 2015 y apertura 2018. Hay que apoyar a esta directiva, están por buen camino, en cualquier momento ganaremos algo más importante, siguió el ex directivo, que no quiere saber nada de divisiones entre olimpistas. Chaque además de hablar de Olimpia, Oth también opinó sobre la sele y tiene dos candidatos favoritos para DT, Garnero y Jubero.